Hoy les traigo información de primera mano de cómo Nicolás Maduro ha intentado por todos los medios naturales y sobrenaturales modificar el software de las máquinas del CNE y no ha podido. Además también les contaré de cómo este ahora ha sido nombrado entre comillas como miembro activo del grupo terrorista Hezbollah en Latinoamérica. Así que iniciemos. Recientemente Nicolás Maduro ha hecho ver ante los medios el apoyo y la simpatía que éste tiene con el grupo terrorista Hezbollah. Y no es solamente simpatía ya que como sabemos éste se encuentra apoyándolos económicamente y también éste ha expresado su profundo repudio por los ataques que le ha hecho Israel al grupo terrorista Hezbollah ataques los cuales aclaro han sido en defensa propia. Ya anteriormente Inteligencia de Estados Unidos había investigado que Nicolás Maduro se encuentra financiando al grupo terrorista Hezbollah y ahora éste a través de los medios lo ha confirmado totalmente. Sin saber este burrazo las consecuencias terribles que esto podría traer para el pueblo venezolano. Ya que como bien sabemos Israel es contundente en cuanto a defender su soberanía y su pueblo. Escuchemos ahora las barrabosadas de Nicolás Maduro. Y hoy se dio a conocer el asesinato de un líder del mundo musulmán, de los pueblos árabes, el señor Hassan Nasralla, secretario general de Hezbollah. Y quiero expresar a nombre del bloque histórico revolucionario de las fuerzas bolivarianas de Venezuela la solidaridad con Hezbollah, con su familia, con el pueblo del Líbano y repudiar a este crimen. Lo quieren justificar, pero para asesinarlo atacaron edificios, urbanizaciones y mataron a cientos de personas. Pues Nicolás Maduro permite informarte que precisamente de eso es de lo que debes de cuidar al pueblo venezolano. Ya que como dices que lo quieres, cosas que todos sabemos que no. Lo único que le interesa es el poder, la riqueza, el dinero y todos los recursos de Venezuela. No le importa el pueblo, no le importa tú, no le importo yo, no le importamos ninguno. Entonces, se preocupa por el pueblo del Líbano, pero no se preocupa por los venezolanos. Y sale a los medios públicos a decir todas estas barrabosadas, sin saber cuáles son las consecuencias que le vienen ahora. Porque bien sabemos que Israel no se anda con jueguitos. Entonces, Dios mediante y si Israel pretende hacer algo en contra, que sea directamente de Nicolás Maduro y su dictadura de porras. Y no se produzcan efectos colaterales en cuanto a los verdaderos venezolanos, que son el pueblo de a pie. El pueblo que votó por el cambio en Venezuela. Y es que Nicolás Maduro, en vez de estarse preocupando por las guerras de otros países y por estar financiando a grupos terroristas. Esto es lo que debe enfocarse, es en precisamente esto. Los ancianos de Venezuela se están muriendo prácticamente de hambre. Con una pensión que solamente les alcanza para un kilo de harina. Por esta gente es por lo que él se debe preocupar. Y por subirles el sueldo también a los maestros, ya que hace casi cuatro meses no se dan clases continuas en Venezuela. A todos los niños y adolescentes de los diferentes planteles educativos. En esto es en lo que Nicolás Maduro se debe centrar. Si realmente quiere hacer algo, que obviamente, por lo menos, por lo menos, para que haga fachada, por lo menos. Que haga algo bueno, por lo menos, por el pueblo de Venezuela. Ya de tantas cosas que se ha robado, pues, que le invierta un poquito, ¿no? En este otro video que tenemos aquí en pantalla, allí observamos como uno de los miembros de Hezbollah en Venezuela, los cuales se encuentran ahí en Venezuela, le colocan, aquí en Colombia le llamamos Ruana, pero no sé cómo le llamarán ellos a ese trapo que le colocan él aquí, que lo portan quienes son miembros de este grupo terrorista Hezbollah. Y allí se lo colocan a Maduro, ya como condecorándolo como uno de los líderes, por así decirlo, pues, de este grupo terrorista en Venezuela. A la mirada cobarde de la comunidad internacional. Ok. A la vista gorda de la comunidad internacional, todo el mundo guardando silencio. Y me pregunto, desde la guaira, ¿hasta cuándo vamos a seguir con la cultura de impunidad? ¿Hasta cuándo, señor presidente? Pero estamos seguros que Palestina, el Líbano, Siria, todos estos países vencerán. Gracias al apoyo de la revolución bolivariana. Gracias al apoyo del comandante de Colán Maduro. Gracias al apoyo del pueblo rebelde de Venezuela. Muchas gracias, Venezuela. Y venceremos. Muchas gracias. Ok, 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 ok. Para colocarle el símbolo. Ok, ya, juramentado como terrorista. Ahí le están colocando el símbolo, como él mismo dijo. El símbolo que lo hace pertenecer a Hezbollah. Esto, qué descaro este man. Y ahora sí se encuentra en graves problemas, porque ahora se ha metido con la nación de Dios, la nación santa de Dios, que es Israel. Agárrate, porque tarde o temprano ahora sí te va a llegar la justicia divina verdaderamente. Ojalá y sea más temprano que tarde. Y por como si fuera poco, Nicolás Masburro no se cansa de decir sandeses. Y ayer ha dicho que María Corina Machado se encuentra haciendo maletas para irse de Venezuela. E incluso, este sabe el color de la maleta y la marca de las maletas. Dicen maletas marca Cuchi que le mandaron desde Estados Unidos. Esto es simplemente una distracción y a la vez él sabe lo que se encuentra haciendo. ¿Por qué? Porque esto es directamente una amenaza, tal y como lo hizo con Edmundo González. Antes de que Edmundo González saliera del país, él ya había dicho, Nicolás Maduro ya había dicho, que Edmundo González se encontraba planeando su fuga hacia España. Y ya él tenía en planes toda la represión y las amenazas que le hicieron a Edmundo González. Que le dijeron que si no salía de Venezuela, lo iban a apresar y lo iban a torturar en el helicoide. Y además, también le dijeron que quizás que le podría ocurrir a su familia, a su hija, su yerno y sus nietos quienes continúan aún ahí en Venezuela. Es esta una de las razones por las cuales Edmundo González, cuando hace sus pronunciamientos ahora que se encuentra por fuera de Venezuela, cuida mucho las palabras que dice acerca del régimen. ¿Por qué? Porque aún se encuentra amenazada su familia, quien aún está allí en Venezuela. Así que esto es una directa amenaza en contra de María Corina Machado también. Ya que es muy probable que en los próximos días estos intenten amenazarla también para que ésta abandone el país. Dicen, el mismo Nicolás Maduro ha dicho en videos anteriores que éste ya tiene la ubicación de ella. Obviamente ya no tiene, no duerme en una sola parte o no está viviendo en una sola parte. Pero ya han apresado a varios de los guardaespaldas de María Corina Machado. Entonces es porque sí las tienen bastante vigiladas. Entonces no se haga extraño si en las próximas horas María Corina sufre de alguna represión por parte del régimen, que es lo más probable. Pero sabemos bien que María Corina Machado no se va a dejar porque ella no es tan fácil doblegarla. Entonces escuchamos lo que dice aquí Nicolás Masburro. Yo lo dije, la Sayona le llegaron maletas marca Gucci de Nueva York. Gucci, Gucci. Unas maletas Gucci, porque ella le gusta color moradito claro, casi, casi color rosado. Y está preparando, si ya no se fue, está preparando también el abandono de Venezuela. Pero María Corina, como no se queda callada con nada, no se traga nada, esta le ha respondido a Nicolás Maduro y ha sido muy contundente. Le ha dicho que quien debe largarse de Venezuela es él, que es el perdedor de las pasadas elecciones del 28 de julio. Así que vamos a escuchar a María Corina Machado. La verdad es que este régimen no solamente comete errores, sino cada día es menos original. Porque el grito que se escuchó en Venezuela y el mundo el sábado 28 fue Maduro te vas. Y esa es la respuesta a cualquiera de las cosas que digan. De los venezolanos le pido foco, foco. Sabemos cómo nos informamos y cómo nos comunicamos entre nosotros. El régimen lo que quiere es no solamente asustar y confundir, es desmoralizar. Y yo lo que le pido a cada uno de nosotros es que veamos lo que pasó este 28 de septiembre. En más de 400 ciudades alrededor del mundo y en cientos y cientos y cientos de pueblos y comunidades lejos. Aquí estamos avanzando y cada día el régimen está comiendo errores. Ahí lo ven, ahí está María Corina Machado desmintiendo todas las mamaburradas que ha dicho Nicolás Maduro. Pero él sabe por qué lo dice. Es porque tiene planeado hacerle lo mismo que le hizo Edmundo González. Pero con María Corina, taco de burro. Porque ella no es fácil de doblegar como sucedió con Edmundo González. Para nadie es un secreto que la dictadura en Venezuela se encuentra facilitándole a Irán y a todos estos grupos terroristas, petróleo y uranio. El uranio es un material indispensable para la fabricación de las bombas atómicas y misiles balísticos con los cuales está atacando Hezbollah a Israel. Así que esto lo convierte a Nicolás Maduro en objetivo militar para la nación de Israel. Así que una vez, una vez, y se van a acordar de mis palabras, Israel acabe con todos estos grupos terroristas. El próximo será Nicolás Maduro y todo su régimen. El Congreso de Estados Unidos ha confirmado que están apoyando militarmente y con su fuerza aérea a Israel para poder defenderse de los ataques de Hezbollah. Escuchemos. Cerca con las fuerzas de defensa israelíes para ayudar a defender a Israel en contra de este ataque. Los destructores de la naval de Estados Unidos se unieron a la defensa aérea israelí al disparar interceptores para destruir algunos de estos misiles. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris monitorearon el ataque y la respuesta desde la sala de situaciones de la Casa Blanca, junto con su equipo de seguridad nacional. Estamos todavía trabajando con el ejercicio israelí, con las autoridades israelíes para entender el impacto del ataque. Hemos dejado claro que habrá consecuencias severas para este ataque. Y trabajaremos con Israel para que ese sea el caso. Muchas gracias. Hay consecuencias graves para Hezbollah, para Irán, por el ataque, el último ataque que le han hecho con más de 200 misiles balísticos, atacando directamente a zonas residenciales en Israel. Pero gracias a que Israel cuenta con el mejor sistema de defensa aérea del mundo, el cual es llamado cúpula de hierro, han logrado minimizar los daños en la población por parte de este último ataque de Hezbollah. Los daños han sido más que todo materiales. Hubieron uno que otro herido, pero no se ha reportado hasta el momento ningún muerto por este ataque, gracias al sistema de defensa aérea de Israel. Ahora aquí les mostraré varios videos en los cuales pueden observar el ataque que ha sufrido Israel en las últimas horas. Miren esa cantidad de misiles. Directamente a las zonas residenciales de Israel. Aquí pueden observar los ataques desde otra perspectiva a través de este video. Observa. Los que explotan en el aire es la cúpula de hierro que los destruye antes de llegar a su objetivo. Y aún así con todo esto, Nicolás Maduro abogando por este grupo de terroristas. ¿Cómo la ven ustedes, gente? Ahora, ahora vamos con la información más importante de este video, la cual les prometí al principio. De esta información no tengo imágenes, porque esta información me la da una persona que trabaja directamente en el régimen que yo les había contado anteriormente y que es amigo de un familiar. Le comenta a mi familiar, mi familiar me da la información a mí. Tiene un excelente cargo con la gente del régimen, pero no está de acuerdo con nada de lo que ellos hacen. Está ahí porque le toca, porque si se sale, corre gran peligro su familia. Por eso le toca seguir allí, fingir que está de acuerdo con todo lo que ellos hacen. Entonces, esta persona me ha contado que por obvias razones no le voy a dar nombre, no le voy a mostrar el audio que me enviaron, por obvias razones. Entonces, esta persona me ha informado que hace aproximadamente un mes, Nicolás Maduro ha sacado los discos duros de las máquinas del CNE y los ha enviado unos a China y otros a Rusia, para que estos allá intenten modificar el software de las máquinas para que lo pongan como ganador a él. Me cuenta esta persona que evidentemente lograron modificar el software, lograron hacerlo poner a él como el ganador de las elecciones, pero lo más importante que les hizo falta fueron las firmas originales de los diferentes testigos electorales. Entonces, allí fue donde se poncharon, porque fueron 12 millones de votos aproximadamente. ¿Qué les tocaba a ellos? Falsificar 12 millones de firmas. ¿Cómo podían hacer esto? La única forma de hacerlos era manualmente. Manualmente porque el software, al momento de modificarlo, automáticamente las firmas se eliminaron. Quedó todo, quedaron códigos QR, quedaron algunas cosas, pero las firmas automáticamente, el software las eliminó. Esa información de la firma se perdió. Entonces, ¿qué les tocaba? Con las actas que tienen imprimidas, porque ellos también tienen actas imprimidas, mirar. Y aunque intentaron, porque me contaron también, intentaron escanearlas y pegarlas en las nuevas actas, no les funcionó, porque no quedaban, no se veían firmas legítimas. Entonces, ¿qué les tocaba? Falsificarlas manualmente. Y para falsificar 12 millones de firmas manualmente, les iba a tardar aproximadamente unos 6 meses. Y no les iba a quedar igual, porque nunca una firma falsificada queda completamente igual. Así que ese plan de Nicolás Maduro no le funcionó. Y hasta el sol de hoy, luego de un mes, aún esos discos duros con los software se encuentran aún en Rusia. Pero ya, esta persona me ha dicho que ya desistieron de ese fraude. Y ahora continuarán, como siempre lo han hecho, perpetrándose en el poder por las malas, con las armas y con la ayuda de los militares. Esta es la información que les tenía el día de hoy. Es importante que te suscribas a este canal, si no te encuentras suscritos, que me dejes un like y compartas este video para poder llegar a más personas y que esta información se haga viral. Ya sabes, nos vemos en un próximo video, posiblemente mañana. Saben, se les quiere mucho. Y siempre confiando en Dios y con la fe intacta de que muy pronto Venezuela será libre.